No tengo caña, lo maté, lo maté, se murió, se mentó, trocotocotocotocotocot Muy buenas a todos chicos que tal como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta en el servidor de Kickpixel El día de hoy vamos a jugar unas partidas de Skywars Pero como necesito un título para este video Voy a tener que hacer algo diferente, ¿sabes? Y como ya lo vieron en el título, voy a buscar un texture pack Vamos a buscar un texture pack No sé ni cuál voy a encontrar, o sea, la neta Voy a buscarlo aquí en el mismo video Voy a ver un texture pack que diga ¡Ah, chaval, está súper épico! Y me lo pongo Así que nada, chicos, vamos a comenzar con el video Buscando el texture pack Y bueno, chicos, ya estamos de vuelta aquí Ya estamos de vuelta para buscar un texture pack Regularmente cuando hago esto lo busco en Google Así buscar texture pack Pero el día de hoy vamos a hacer promoción al canal Que se gane el mejor texture pack que vaya a encontrar Vamos a buscar texture pack realista No, vamos a buscar texture pack full FPS No, no, no te creas, eso ya no Eso ya pasó de moda Los texture packs que ahora están chidotes ¿Sabes cuáles son? Los texture packs ¿De qué quieres? ¿De dinosaurio? De dinosaurios Sí, sí, eso es lo genial Hijo de su madre, cañón Ese no es un texture pack Ese es otra cosa ¿Quieres un texture pack? No Neta no va a haber No hay texture pack de Qué triste Qué triste Qué triste que no existan los texture packs de No, yo quiero un texture pack de dinosaurio Bueno, vamos a buscar un texture pack De, de, no Texture pack Así nomás Y vamos a filtrarlo Por, ah por cierto Este video Lo hizo David con mi texture pack Pero bueno, no hay problema Eh, no hay pedo No hay pedo Mira, vamos a buscar Por, la cantidad de visitas A huevo El texture pack con más visitas Simón Ese, este texture pack Ya lo hice Ya le hice review Quiero un texture pack ¿Qué te quesas? Hijo de su madre Ese texture pack Está re épico Re chidote What the fuck, men Este texture pack Está bien horrible Pero ¿Sabes qué? No, no, no No, copyright Copyright No, no, no Por favor Espérate Quiero Quiero un texture pack ¿Qué digas? Madre mía, cubo A ver Ah, no, no tiene copyright Mira, era la canción ahí Súper épica Ok Está muy feo Otro Está muy feo también Este mero Este Hijo de su bienvenida Esa espada LOL 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 No te creas No está bien fea Está bien feota ¿Sabes cuál quiero? Este de aquí Este ¡Yiii! Wow Vean esas espadas Vean eso Se me hace que todos los texture packs Es el mismo, ¿verdad? Ah, no, no Sí, son diferentes Oh, ve esto Ve esa espada Ve esa epicidad De espada Ve ese mechero El fuego es azul Ok, lo quiero Lo quiero ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama el texture pack? Se llama Se llama Se llama Se llama Se llama Tu mamá pack Ok A ver, vamos a buscarlo aquí Y por cierto Este video se lo voy a dejar aquí en la descripción Pero en dado caso Que quieran descargarse Esos texture packs Porque Puede que a alguno de ustedes les interese Así que nada Me lo voy a descargar Me lo voy a instalar Y continuamos con el video Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la primera partida Estamos ya con el texture pack Que me descargué Ya me lo puse Ya está Preparado Todo súper épico Y bueno chicos Recomendaciones Antes que nada Si te quieres descargar Este texture pack Déjame decirte Que no es Tan bueno Si quieres tener FPS ¿Por qué te lo digo? Porque tiene muchísimos Pixeles O sea Una cantidad de pixeles Que con eso Sabes Ni Minecraft O sea Mi Minecraft Está explotando Por tantos pixeles Que tiene Probablemente Yo le calculo Que tiene unos 500 por 500 Sin exagerar O sea La neta Si se ve súper potente Ese vato va a ser un cañón Vamos a ver si le sale el cañón ¿Va? Vamos a ver si le sale el cañón Que esta cañón Que le salga Bueno Inventario gratis ¿No? Ya tenemos inventario gratis Ya 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 con esto Llegó mi momento Llegó Mi Momento ¿Cuál momento Cubo? ¿Cuál momento? Mi momento Épico No La ha cagado Es que soy Dios Es que Es que Es que Es que no se puede Con esta vida No se puede Con esta vida Porque me vienen Por todos lados A ver 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 ¿Cómo te explico Que yo no puedo Matar a 20 mil personas ¿Eh? 13, 14 Al la cha What the fuck Este matú Es 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 mi papá Ya estamos de vuelta En la siguiente partida Ya estamos en ¿Qué partida es esta? Creo que es como la Tercera partida Si no mal recuerdo La neta no O sea Siempre siempre cuando grabo Se me olvida Cuántas partidas llevo Si no tuviera Un cronómetro De cuánto tiempo Llevo grabando Yo creo que daría Los videos de 50 minutos ¿Sabes? ¿Te imaginas un video De 50 minutos? ¿Te imaginas? No manches No Por favor No A ver Me voy a acomodar El inventario Antes de ir para el medio Porque siempre me pasa De que tengo todo el inventario Mal acomodado Ese vato casi me mata Casi me mata Pero ¿Sabes qué va a pasar? Pum Que yo te voy a matar Órale Que te vaya bien crack Que te vaya bien Y tú también Órale Pa Pa tu casa Uy Uy Te asute Te asute Te asutaste ¿Verdad? Uy que te asutaste Que te asutaste Y te fuiste Pa tu casa ¿Verdad? Que te asutaste Y te fuiste Pa tu casa Uy casi me tiras crack Quiero tu espada por favor Me encanta Oh What the fuck Con esta manzana Está demasiado Demasiado Ah mira regeneración Esto para mi Demasiado Oh pena La quiero ver a detalle Quiero ver esta manzana Que se vea así full HD Espérate Que otro vato Ah no no me viene Mira mira What the fuck Tiene un ojo Ah no espérate Eso no es un ojo ¿Qué es eso? Tiene como que una ventana Y una llave O sea es como la casa de Bob Esponja Pero no es de Bob Esponja O sea Bob Esponja vive en una piña abajo del mar Y Y quien vive en una manzana de oro Debajo De De cubo ¿Por qué debajo de cubo? Porque me lo acabo de comer Y pues ya está ahí Por los intestinos Intestino What the fuck Con el sol Es un engrane Esto Ahora si Ya cuadra todo Ya me cuadra todo Ya me cuadra todo Ya me cuadra absolutamente todo Que 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 No sé que dije Nomás lo dije porque Porque cuando digo muchas veces una palabra Cuando estoy haciendo un pvp No sé que me pasa Que me vuelvo pro Es como que Voy a decir Cacahuate Y luego de repente me empiezo a pegar Y tengo que decir Cacahuate 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 Y no sé que estoy O sea neta Neta ¿Por qué ven mis videos? Es como que O sea El día en que sus padres Vean los videos que ven ustedes Van a decir Hijo Estás mal del cerebro O sea Te hace falta Un Una Una cita Con el psiquiatra ¿Qué te pasa en el cerebro? Viene el otro Viene el otro Y casi lo mato Sí cubo Casi lo matas Claro Claro que casi lo matas Simón Simón Muy bien chicos Ya estamos de vuelta Oye Nos tocó otra vez El mismo mapa Esto es solamente Una pista Porque Hypeixel Nos está dando Otra oportunidad Arre que es la típica La típica frase Que dicen todos los youtubers Cuando les toca el mismo mapa Les dicen Ah si es que el servidor Nos dio otra oportunidad Ajá Huevo huevo Sí Simón Simón Y no es cierto Nomás nos tocó porque sí Y bueno chicos Este video No Si se cae Me voy a reír en su cara Ay no se cayó Jeje Jeje Ajá Ajá Uh Espera 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 Oye Tengo buena armadura Eso Eso pocas veces Pasa Espera Quiero la ender Pero Quiero Quiero los zapatos también Quiero Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la última partida Lamento decirles esto Pero sí Este video ya se tiene que acabar Este video ya Tiene que darse por concluido Así que nada chicos Muchas gracias por ver Y nos vemos hasta el siguiente video Un saludo Y adiós Bye Eh no se crean Voy a seguir jugando Porque pues es que Es que necesito llegar A los 10 minutos Sí porque si no lo cobro Y si no gano dinero No grabo videos Porque yo estoy metido En YouTube Porque quiero dinero Arre te imaginas Te imaginas que yo No Bueno 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 Pues si Miren Les voy a decir una anécdota En lo que pierdo esta partida Va Porque obviamente No lo voy a ganar Yo Cuando empecé en YouTube Pues no ganaba nada ¿Sabes? Yo era así como que Ah mira Estoy subiendo videos Y la gente lo ve Y soy feliz Y toda la wea Y ahorita Mientras Hola Mientras Mientras subo videos Pues gano money Dinero gratis ¿Sabes? Y es como que Me dan dinero Por 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 jugar Lo que me gusta jugar Y comentar como subnormal Persona especial Sin cerebro ¿Sabes? Es genial eso Es genial Es una pequeña anécdota Que les quería contar Que Pues antes Era así como que Un hobby Y ahorita Pues me dan dinero Está chido ¿Sabes? Está chido No es la prioridad Obviamente No, no, no Tiene perks Espera Espera Es que el vato Tiene perks Es que tiene perks Es que tiene perks Es que tiene perks Si te recteo papo Si te recteo papo No tengo caña Lo maté Lo maté Se murió Cemento Bueno Demasiado Minecraft Por el día de hoy ¿Verdad? Demasiado Minecraft Por el día de hoy Así que nada chicos Si se quieren descargar El texture pack El link de la descarga Va a estar en la descripción Aunque pues Es un texture pack Bastante Normalito ¿Sabes? Pero si se quieren descargar Ahí va a estar abajo En la descripción Si son nuevos Los invito a suscribirse Si es que les gustó el video Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y hasta luego Adiós Bye ¡Suscríbete al canal!